Aquí comenzamos, nuevas dimensiones de la mente, nuevas dimensiones de la mente. Aprende cómo llevar tu vida, tus negocios, tus relaciones personales, de buenas a excelentes. Un programa para conocer las técnicas de la programación neurolingüística, las cuales te proporcionarán las herramientas prácticas para el desarrollo de estado de excelencia personal. Te facilitará la comprensión de los procesos mentales. Tendrás flexibilidad de comportamiento. Desarrollarás el pensamiento estratégico. Bienvenido a Nuevas Dimensiones de la Mente. Nuevas Dimensiones de la Mente. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes en Denver? Ahora yo estoy en Guadalajara, regresando de unas vacaciones. Estuve por Europa y desde ahí tuvimos dos intentos de programa. Fue un intento que se hizo. Tuvimos obviamente algunos problemas, pero ahora estamos ya nuevamente en México para hacer la transmisión tanto en Hangout, para los amigos que nos quieran ver en Hangout, en vivo en este momento, en video y en audio, es Universidad de Marketing y Ventas con pnl.com barra radio. Y ahí estamos en este momento en vivo. Espero que todo esté saliendo bien, la transmisión esté bien. Estamos también en el 1150 de AM. Y el día de hoy vamos a tener un programa muy bueno que se llama... Es un tema que muchas gentes me lo han pedido, me lo han manejado, y es el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? Si todo va bien, a dónde vamos, la pirámide de necesidades de Maslow. Todo esto, todo esto en su momento fue y ha sido muy importante. Y es una temática que ha dado origen a lo que se llama el coaching ontológico. El coaching ontológico es aquel coach que se hace para encontrar precisamente el sentido de la vida. En algún momento, tarde o temprano, amigos, todos nos vamos a hacer esta pregunta. ¿Cuál es el sentido de mi vida? Es decir, ¿a qué vine? ¿Cuál es la razón de estar aquí? ¿Tiene una razón de ser mi existencia? ¿Tiene un propósito? Esta es una pregunta básica que nos vamos a hacer. Abraham Maslow, cuando hablaba de su pirámide de necesidades, nos decía que primero había que satisfacer las necesidades básicas, como dormir, comer, beber agua, tener un techo. Y la gente se enfoca en esto. Una vez que lo cubre y ya tiene lo mínimo, busca la pertenencia. Es decir, quiero estar en una sociedad, o estar en Guadalajara, o estar en Denver, o estar en España. ¿Dónde quiero vivir? ¿Con qué gente me quiero rodear? ¿Dónde quiero tener mi vecindario, digamos? Posteriormente viene un poquito el estatus, ¿no? No solamente quiero un vecindario, quiero el vecindario X o el vecindario Y, donde están las condiciones más adecuadas con gente de un nivel que yo quisiera tener, etcétera, etcétera. Y así nos vamos. Y al final, Abraham Maslow nos decía, sin embargo, una vez que el individuo va llenando todas estas cosas en su vida, llega un momento en donde el punto es trascendencia. Es decir, hay una búsqueda. Hay que honrar esta búsqueda del sentido de la vida que en el fondo tenemos todos. ¿A qué me mandó Dios? ¿A qué me mandó la vida? ¿Qué vine a hacer a este mundo? ¿Qué aportación quisiera dejar a este mundo? ¿Qué quisiera que se dijera de mí cuando ya no esté? ¿Qué va a hacer que me recuerde? ¿Qué va a hacer que yo esté presente en la memoria de las gentes cuando ya no esté? Y yo creo que seguramente, amigos que nos escuchan en el 1150 de AM, y seguramente, amigos que nos escuchas en el Hangout, que son verdaderamente cientos de personas y les agradecemos muchísimo esto, es, ¿te has preguntado cuál es la verdadera razón de tu existencia? Cuando estás en ese nivel de preguntas, Como te decía, a veces la gente no se pregunta esto cuando tiene hambre, cuando no tiene un lugar donde vivir, cuando soy un homeless, que en español sería un indigente, un indigente, cuando estoy en otras situaciones como satisfacer mis necesidades básicas, probablemente no traigo muy clara esta pregunta, pero cuando ya las cosas están en un nivel mediano, tengo más o menos resuelto esto, viene la pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál es el verdadero sentido de la vida? ¿A qué venimos? De hecho, a mí me la hacen muy frecuentemente mis clientes en coaching. Doctor, estoy perdido, como que no encuentro el camino. Bueno, me parece que en este momento no sé hacia dónde voy, estoy en un momento confundido. ¿A qué vine? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y me la lanzan hacia quemarropa. Usted dígame, ¿cuál es el sentido de esta vida? Porque hay mucha violencia, porque hay mucho dolor, porque hay mucha hambre en muchos países, porque hay mucha crueldad, porque pasan muchas cosas tristes en el mundo. Pareciera como que se pierde el sentido de la vida y pareciera como que no hubiera un sentido hacia dónde ir. La verdad es que en programación neolingüística decimos siempre, el sentido de tu vida es la realización plena de tu potencial. El potencial que tengas hay que realizarlo. Les he hablado en otros programas que todos tenemos dones y talentos y que cada quien sabe hacer cosas. Algunos cuentan chistes, algunos cantan, algunos bailan, algunos, como en mi caso, comunicamos, damos cursos, damos coaching, otros cocinan, otros son grandes educadores, otros son grandes comunicadores. Cada quien tiene un talento. Y ese talento hay que realizarlo de manera plena, plena. Tiene que ser de manera plena. Si no se realiza de manera plena, entonces no estamos realizando el sentido de la vida, no estamos cubriendo. Es lo que llamamos, necesitas dar el fruto que quieres dar. ¿En qué fruto te quieres convertir? ¿Qué quieres que hagas en esta vida? ¿El fruto que quieres dar en esta vida? Y esa es la realización plena de tu potencial. Entonces, la pregunta básica es, en este momento, tú que nos estás escuchando en la radio, en el 1150 de AM, en vivo en este momento, en una transmisión desde Denver, yo estoy, como les decía, en Guadalajara, pero nos estás escuchando también en el Hangout, en la transmisión por YouTube, en www.universidaddemarketingyventas.com.br Mucha gente se ha preguntado eso. ¿Sabe cuál es el fruto que quiere dar? ¿Sabe cuál es su realización plena? Y es cuando algunos nos dicen, la vida no tiene sentido. Fíjate qué interesante frase. La vida no tiene sentido. La vida carece de sentido. Cuando una persona se expresa así, quiere decir que no está utilizando sus dones y talentos de una manera plena. Está utilizándolos de una manera subutilizada, por decirlo, aunque sea un poco redundante. Los está subutilizando, es decir, por debajo de su potencial. Y es cuando la gente dice, no tiene sentido la vida. Ese es el punto. Y ahí la pregunta que yo les hago, a los que nos escuchan en la radio y en el Hangout, es contéstate, pregúntate a ti mismo, ¿cuál es tu potencial? ¿De qué tienes potencial? ¿Para hacer qué? ¿Para realizar qué? Y luego, ¿cómo es posible que no estés, en este momento, dando un potencial pleno? Estamos en esta vida para ser nosotros mismos, para no perdernos en la masa, no perdernos en la multitud y ser nosotros mismos. Y no ir a como la corriente nos lleva, sino ser nosotros mismos. Y eso, ser nosotros mismos, amigo o amiga, significa crecer, significa desarrollo humano. Porque mientras no hay una transformación en la persona, las personas son como plantas que no florecen, mientras esa transformación no se da, las personas son como plantas que no florecen. Están ahí, pero no han dado esa floración o ese fruto. Así que, de este tema, vamos a estar hablando en este programa que le hemos llamado ¿Cómo puede la programación neolingüística ayudarte a encontrar el sentido de la vida, a obtener resultados sin tener que luchar de manera extenuante para lograrlo? Entonces, esta temática es muy interesante, a veces se vuelve un poco filosófica, a veces se vuelve un poco teórica, pero voy a tratar de que sea muy, muy aterrizada a ti. Tú tienes un potencial entonces, eso no está en duda, tienes un don, eso no está en duda. La finalidad o el sentido de la vida es la realización plena de tu potencial, ya queda definido. Mientras no estés realizándote plenamente en ese potencial, ahí es donde no estás teniendo el sentido de la vida, cubriendo el sentido de la vida. Sin una finalidad, sin un objetivo de la vida, si no tienes ese objetivo de realización plena, difícilmente lo vas a lograr, porque no tienes claro hacia dónde ir. Y te quedas atrapado en los pensamientos negativos de la vida no tiene sentido, las cosas no van bien, las situaciones son duras, es un mundo cruel, un mundo caótico. Hay personas, yo me he encontrado en mi terapia que dicen yo no quiero tener hijos porque no quiero traer a este mundo, a este mundo, una criatura, a que vea esta miseria, este dolor, este daño que se hace a los seres humanos, este mundo hostil. ¡Guau! Esa percepción de esa persona son sus pensamientos negativos, porque también hay muchas cosas que están pasando todos los días en el mundo y son muy bellas. sin embargo, como sabemos, para que una cosa sea noticia, tiene que ser mala. Y cuando es mala y se presenta en ese sentido, así es como la gente lo vive. El mundo está mal, el mundo está cruel, las cosas no están bien, no vale la pena vivir como vivimos, mejor hay que morirnos todos y ya que se acabe esto. A veces lo digo en risa o en forma de broma, pero pareciera que la gente dice ya hay que acabar esto. Cuando siempre hay alguien, siempre están haciendo un niño, siempre hay una persona que se está curando de cáncer, una persona que está saliendo de un evento de muerte, que está sobreviviendo a situaciones muy difíciles y eso también es sumamente hermoso. Pero como te decía, los noticieros necesitan enfocar la atención en la violencia, en las cosas negativas, en las circunstancias así, porque se ha hecho esa costumbre. De hecho, tú prendes el noticiero para encontrarte con que, para saber si hubo más bombardeos sobre la franja de Gaza, para ver si derribaron otro avión, para ver si se armó otra guerra, si la situación se pone así. Y esto es lo que sucede normalmente cuando la persona dice la vida no vale la pena, no vale la pena, la vida está mal y pierden esa conexión con la belleza de la vida. Como te digo, hay muchas cosas. Quedan atrapados, entonces, quedan atrapados en sus pensamientos repetitivos, en sus pensamientos negativos. A veces el pensamiento negativo tiene que ver no con cosas del mundo, sino con cosas de mi pareja, de mi mamá, de mi papá, de mi trabajo, de mi jefe. Así que, amigos, vamos a hablar del programa, el sentido de la vida, cómo puede la PNL ayudarte a recuperar ese sentido de la vida después de un corte comercial. Adelante, En un momento volvemos a Nuevas Dimensiones de la Mente, Nuevas Dimensiones de la Mente, aquí en la 1150 AM. Esto es Nuevas Dimensiones de la Mente, Nuevas Dimensiones de la Mente, en la 1150 AM. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto que continúen con nosotros en el 1150 AM desde Denver al mundo. Y estamos haciendo una transmisión en este momento desde Guadalajara, México, porque me encuentro en Guadalajara, México. Hoy salgo precisamente para Denver, terminando el programa voy al aeropuerto, regreso a Denver. Y estamos en un programa Hangout, en vivo, en video, a través de Universidad de Marketing y Ventas, Marketing con K, ING, Marketing y Ventas con pnl.com barra radio. Y ahí, vente con nosotros en este momento en tu tableta, en tu teléfono celular, nos puedes ver en vivo y en directo simultáneamente a como nos estás escuchando en la radio en vivo. Bueno, el día de hoy, si te estás incorporando, estamos hablando de el sentido de la vida. y en el primer bloque explicábamos que mientras que una persona no desarrolle su potencial, no viva su potencial pleno, venimos a este mundo a ejercer, a desarrollar nuestro potencial. Y cuando esto no sucede, entonces nos quedamos con una sensación de la vida no vale nada, la vida no tiene sentido porque no estamos cumpliendo. Entonces, en resumen, sería que el sentido de la vida es la realización de nuestro potencial. ese potencial convertirlo en realidad. Y nos quedamos hablando antes del corte de que cuando las cosas no funcionan así, nos quedamos atrapados en nuestros pensamientos negativos, esos pensamientos repetitivos que, como les decía, a veces no tiene que ver con el mundo, a veces no tiene que ver con las guerras, tiene que ver con mi esposa, tiene que ver con mi pareja, con mi hijo, con mi familia, mi mamá, etcétera. pensamientos como él me hizo esto, él me hizo esto, o ella me hizo esto. Y ese ella y ese él puede ser la pareja, puede ser el padre, puede ser el hijo, puede ser el hermano, él me hizo esto, ella me hizo esto. Y por cierto, estos pensamientos repetitivos son muy fáciles de detectar en los demás. Vemos como los demás están atrapados en los pensamientos repetitivos. Nos invita a desayunar a un amigo para platicarnos lo mismo de hace un año. Las cosas están así, mi esposa, mi esposo, etcétera. Y es muy fácil decir, wow, cómo esta persona está atrapada en pensamientos repetitivos. Es lo mismo que me estaba platicando hace seis meses, mi esposa, mi marido, mi hijo, mi trabajo, mi jefe, mi hermano, lo que sea y siguen en esos pensamientos repetitivos. Es muy fácil de observarlos en los demás. Sin embargo, no es fácil observarlos en nosotros. Ahora, muchos de estos pensamientos repetitivos que nos impiden conectarnos con el sentido de la vida, que nos alejan del sentido de la vida, de la realización de nuestro potencial, son sobre el pasado o son sobre el futuro, cualquiera de los dos. Es decir, pero no son sobre el presente. Una buena noticia es que el pasado ya se fue y no existe. Y no hay forma, no hay una forma hasta este momento descubierta, ahorita voy a hablar del viaje en el tiempo, para modificar el pasado. No hay forma. Entonces, como el pasado ya se fue y no hay forma de modificarlo, no existe, ya no es real. El pasado se fue, ya no es real, ya pasó. El futuro, otra buena noticia, no ha llegado, no, tampoco existe. Lo único que existe es tu aquí y ahora. Alguien me dice, pero y si hiciéramos un viaje en el tiempo, podríamos cambiar el pasado o si hiciéramos un viaje en el futuro, podríamos crear una situación del futuro o ver cómo van a estar las cosas y cambiar. Mira, pensando en esa posibilidad que la física cuántica y los físicos modernos de lo que llaman la teoría de cuerdas hablan de la posibilidad de estar en diferentes dimensiones. Estoy hablando de cosas científicas. Aún si existiera el viaje en el tiempo, cuando tú estuvieras en ese lugar, sería tu presente. En ese momento, para ti sería tu presente. Si yo viajo al pasado, como yo soy yo, al estar ahí, simplemente estaría en 1910, en medio de la revolución mexicana o 1800, en medio de la revolución o la independencia de los Estados Unidos, etcétera, pero estaría en el presente. Para mí, ese sería el presente. Igual, si voy al futuro, en ese momento es el presente, como lo pudiste ver en la película Volver al futuro. Él se metía en problemas del presente, de su presente actual, no del pasado ni del futuro. Entonces, él necesitaba en ese momento actual cambiar. De manera que la persona, aunque existiera el viaje en el pasado o el futuro, siempre estaría en el presente. ¿Y qué te quiero decir con esto? Amigo, si estás con pensamientos repetitivos de él me hizo, ella me hizo, fíjate lo que estás diciendo, me hizo. Pasado. Ya no existe, ya se fue. Es que por eso en el futuro no voy a poder ser feliz. Futuro no ha llegado, no existe. Solo existe el presente. Estar en el aquí y en el ahora. Una de las cosas que yo estudié por dos años cuando hice mi especialización en psicoterapia gestal era la famosa frase de Fritz Peirce, aquí y ahora, que está muy de moda y lo has escuchado seguramente, el aquí y el ahora. Bueno, no me hables del pasado, no me hables del futuro. Aquí y ahora, ¿cómo estás? Porque es en donde te puedo apoyar, donde te puedo ayudar. En el pasado te puedo ayudar y en el futuro tampoco. Aquí y ahora, ¿cómo estás? Y tomar conciencia de aquí y el ahora es lo más complicado. Si yo quisiera no estar en el pasado y no estar en el futuro y sentirme en el presente, esa es una magia, esa es una magia. Es decir, le llamaba Ouspensky recordarse a sí mismo durante un día, decir, aquí estoy, oh, mira, todavía estoy vivo, todavía siento mis manos, mira, me puedo rascar y siento en medio de todo lo que es el día, todo lo que es el momento que estamos viviendo. Y una de las formas como puedes tú meterte, aparecerte al presente es tomar conciencia de que estás respirando. Por ejemplo, hay momentos en que yo también me siento agobiado. Ahorita estoy en medio de un lanzamiento de un producto que estoy lanzando por internet, estoy con muchísimo asuntos, viendo muchísimas cosas, atendiendo simultáneamente muchísimas cosas y esto pues me genera que de repente se me olvide de mí por estar haciendo lo que hay que hacer profesionalmente, laboralmente, empresarialmente, porque también de esto depende la economía familiar. Creo que sabes de lo que estoy hablando y lo entiendes. Sin embargo, hay un momentito en que me olvido de mí. ¿Qué hago? ¿Cuál es el truco que yo utilizo? Me acuerdo de que estoy respirando. Yo digo, a ver, ¿todavía estoy vivo? A ver, déjame ver. Y respiro. Sí, todavía estoy respirando. Todavía estoy vivo. A ver, déjame ver si es cierto. Ah, no, mira, sí, tomo aire y saco. Y en ese momento corto, con ese pequeño truco corto, el estar en el entorno imbuido en la crisis, imbuido en la problemática, imbuido en las situaciones que por supuesto hay que solucionar, que por supuesto hay que enfrentar, más necesito recordarme a mí mismo, acordarme de mí. Y la forma, como lo hago, para no estar en el pasado, ¿por qué no pasó? ¿Por qué no tenemos esto? Porque en el pasado tú no cumpliste, tú no hiciste, y entonces me estoy yendo al pasado. Y esas son las consecuencias, es que entonces las ventas de la próxima semana van a estar bajas y todo. Me estoy yendo al futuro. Aquí y ahora, aquí y ahora. A ver, ¿todavía estoy vivo? Déjame ver. ¿Tomó aire? Ah, lo saco. Sí, todavía estoy vivo. Todavía existo. Y ahí, mágicamente, me conecto con el presente. La manera más fácil de lograr salir de tus pensamientos repetitivos es respirar y tomar conciencia de tu respiración. recordarte que estás vivo. Hace miles de años y de veras miles de años, algunas personas descubrieron que tomando conciencia de tu respiración te alejas del pasado y del futuro y lo llamaron meditación y lo llamaron yoga y lo llamaron infinidad de corrientes orientales, casi todas ellas. Meditación, el yoga, el tai chi, etcétera, etcétera, como formatos para respirar. Porque tú puedes ir años a yoga para aprender principalmente una cosa, cómo respirar. Al respirar, al tomar conciencia de tu respiración, te pones en el aquí y el ahora. Todo lo que nos aleja del ruido del pensamiento es un estado de conciencia que logras con tomar, hacerte consciente de tu respiración. Afuera, amigo, no vas a encontrar las respuestas para solucionar la problemática actual, producto de los errores del pasado y que pueden influir en el futuro. Las cosas hechas, hechas están. Pero ahora bien, ¿cómo puedo solucionar mis propios errores del pasado para que en el futuro eso ya cambie? Estando ya de aquí y de ahora. Estando en mí, porque afuera no va a estar las respuestas. El mundo afuera es un medio, es un elemento que está muy, muy hecho para intensificar los problemas. Así que buscar el sentido de tu vida en función del futuro. o buscar el sentido de tu vida en función del pasado es una pérdida de tiempo. Es absolutamente absurdo. No puedes buscar tiempo en el futuro para realizarte o tiempo en el pasado para realizarte. Si lo estás pensando en el futuro, creas que una ilusión o lo estás pensando en el pasado, creas una ilusión de que el sentido de tu vida está fuera de ti. voy a buscar mi sentido de vida en el pasado o voy a imaginar que en el futuro voy a encontrar un sentido de vida cuando pase esto, cuando pase aquello, cuando logre esto. En ese momento, amigo, estás haciendo la ilusión de que el sentido de tu vida está fuera de ti. Es decir, te disocias, te separas, te alejas de tu sentido de la vida. Yo estoy aquí y ahora, respirando, haciendo este programa. Ah, pero mi sentido de vida está dentro de seis, siete años que logre X. Eso es un absurdo, eso es una ilusión. Yo estoy aquí y mi sentido de vida está allá. No, tú estás aquí y tu sentido de vida está aquí. Así que vamos a hablar muy profundamente de esto, de cuáles serían las dos partes que involucran el encontrar el sentido de la vida. Decimos, el sentido de la vida es la realización de tu pleno potencial, eliminando los pensamientos repetitivos en el pasado o en el futuro. Porque creer que en el futuro o en el pasado vas a lograr encontrar el sentido de vida es una ilusión de que yo estoy aquí y mi sentido de vida está allá. Esto no funciona. Y una vez que cómo me acuerdo de mi presente tomando conciencia de tu respiración todavía estoy vivo tomo aire lo saco respiro todavía estoy vivo. Y lo que vamos a ver en el siguiente bloque es que el sentido de vida el verdadero sentido de vida se divide en dos partes. Entonces voy a presentarte estas dos partes para que explores en el siguiente bloque exploremos juntos cómo es que vamos a buscar esas dos partes para encontrar el sentido de la vida. Amigo, amiga, espero que este programa esté dándote realmente un aporte para que con las herramientas de PNL encuentres el sentido de la vida. Vamos a un corte comercial y regresamos adelante de ver. En un momento volvemos a Nuevas Dimensiones de la Mente Nuevas Dimensiones de la Mente aquí en la 1150 AM Esto es Nuevas Dimensiones de la Mente Nuevas Dimensiones de la Mente en la 1150 AM ¿Qué tal amigos del 1150 AM que nos escuchan en este programa Nuevas Dimensiones de la Mente y amigos del Hangout que nos están viendo en este momento en vivo y en directo en universidaddemarketing y ventas con pnl.com barra radio y ahí en tu tableta en tu teléfono celular puedes ver a través de la plataforma YouTube este programa en vivo y en directo en este momento y si te estás incorporando estamos hablando el día de hoy de el sentido de la vida el sentido de la vida porque ese es el tema con el que estamos trabajando el día de hoy y me quedé hablando antes del bloque pasado de ir al corte de que el sentido de la vida se divide en dos el sentido de la vida primario y el sentido de vida secundaria claro que el más importante por supuesto es el primario el sentido de la vida primario es estar aquí y ahora miren mientras algunos están viendo este programa están escuchando este programa ya están pensando qué es lo que voy a hacer después qué sigue y entonces eso hace que no estés escuchando el programa así completamente en el aquí y en el ahora si te saltas el propósito primario no vas a lograr es decir si te saltas el tomar la conciencia de ti aquí y ahora difícilmente vas a lograr tener resultados hacia el sentido de de vida secundario por supuesto que entre el 95 al 99 por ciento de tus pensamientos los envías al futuro que aún no ha llegado porque estás aquí escuchando el programa pero estás pensando lo que sigue tu sentido de vida primario está en el aire tu sentido de vida se convierte en solo un pensamiento qué voy a hacer la mayoría de las personas viven esta condición viven con una gran frustración en consecuencia porque no encuentran su sentido de vida que va a llegar más adelante cuando vives con un sentido de vida que no está y va a llegar más adelante vives con una gran frustración con un descontento constante generas estrés tensión ansiedad temor y todo esto debido al hecho de no vivir el sentido de la vida primario qué estoy haciendo aquí y ahora alinear los pensamientos con el aquí y el ahora que es lo único que existe en lugar de conducir tus pensamientos hacia el futuro que no ha llegado cuando tú estás en el aquí y el ahora y estás trabajando sobre este concepto el enfoque está en tus metas y en el presente evitando llevar tus pensamientos a otro lado y permitiéndote de esta manera hacer a cabalidad lo que estás haciendo porque si lo que estás haciendo es un reporte que necesitas que sea excelente pero estás pensando en qué va a pasar dentro de tres meses que estés en otro lado no estás a cabalidad y entonces consecuentemente no haces un buen reporte así que el sentido de la vida primario es ser uno solo estar lo más e imbuido con lo que estás haciendo en el momento en que lo estás haciendo de manera que lo verdaderamente precioso es el momento presente el futuro no ha llegado el pasado ya se fue no tengo más que el aquí y el ahora y yo estoy seguro amigo o amiga que en el fondo de tu ser tú ya sabías todo esto ya lo sabes no te estoy diciendo nada nuevo sin embargo pareciera que se nos olvida la pregunta entonces que quiero hacerte en este instante es ¿estás viviendo este programa a cabalidad? aunque me estés escuchando en la radio y puedas ir manejando enfócate en disfrutar lo que estoy diciendo y no bueno estoy escuchando el programa pero estoy pensando lo que va a pasar en dos horas cuando llegue a la oficina o en una hora o en media hora así que solo requieres practicarlo tal vez algunas veces mientras lo practicas se te olvide a mí se me olvidaba mucho a veces pasaba un día en que ay no me acordé del enfoque primario que es estar aquí y bueno vives lo que se llama es normal pero poco a poco lo fui practicando al punto que ahora durante varias veces varias veces a veces te puedo decir que cada hora por lo menos me acuerdo de dónde estoy ahí es donde yo bromeo con el concepto del coaching ontológico hago una broma ontoy ontológico ontoy dónde estoy entonces esto te va a ayudar a vivir tu potencial una célula de tu cuerpo tiene un sentido de vida de hacer sus funciones y no está pensando qué estarán diciendo de mí las células del hígado si yo soy una célula del riñón qué estará haciendo la célula del estómago qué estará pensando de mí ese glóbulo rojo que pasó por aquí entonces nunca he conocido a una persona que esté separada de su presente y pensando en el pasado en el futuro que sea feliz entonces el sentido de vida primario es estar muy consciente del aquí y el ahora de manera que si voy a tomar un vaso de agua voy a enfocarme en ver el vaso de agua cerrar mis ojos inclusive dar el trago para permitirme disfrutar el sabor del agua y sentir cómo va pasando por mi esófago rumbo a mi estómago fresco bueno imagínate una cosa que no es así estoy tomando agua voy a tomar agua y estoy pensando sí porque el problema es lo que está pasando no sé qué y ni siquiera fui consciente del sabor del agua el sentido de vida secundario es hacer lo que haces por supuesto tienes que tener un trabajo tienes que tener alguna actividad tienes que desarrollar algo sin embargo sin cubrir el sentido de la vida primario no vas a cubrir el sentido de vida secundario porque fácilmente surge la frustración y si surge la frustración no vas a vivir vaya no vas a realizar con excelencia tu trabajo ya que no has logrado ser todavía la totalidad de ti mismo porque la persona cree que el sentido de la vida el sentido de porque estamos aquí es tener una casa más grande me sentiré con sentido de vida cuando tenga esa maravillosa casa una vez que ha logrado esa casa al poco tiempo empieza a sentir vacío nuevamente vacío existencial ah y ahora necesito quizás una pareja perfecta que viva conmigo en esta casa me sentiré realizado cuando tenga a esta mujer ideal o hombre ideal que comparta conmigo esta casa y así va siempre necesitas algo para darle sentido a la vida y ser feliz y pareciera que al ir llenando esos huecos siempre habrá un hueco más porque nada externo nada externo puede darte el sentido de vida muchos buscan el sentido de la vida en la comida por ejemplo es que no hay placer más hermoso que comer otros en el sexo es que el sexo otros en las drogas y otros en el dinero amigo de verdad están enfocados en encontrar el sentido de la vida afuera estas cosas solo pueden darnos un sentido temporal no estoy diciendo que está mal el tener dinero por supuesto que es bueno no estoy diciendo que está mal tener sexo por supuesto que no no estoy diciendo que está mal ir a comer un platillo y degustarlo pero que eso se convierta en mi sentido de vida es lo que está mal entonces eso nos da un sentido de vida temporal mientras estoy en esa comilona y estoy disfrutando los manjares y los platillos digo wow la vida es maravillosa pero cuando termina ese momento se acaba el sentido de la vida porque la vida se trata de convertirnos en creadores de nuestra propia realización estar convertirnos en aquello que estamos buscando lograr ser aquello que estamos buscando entonces el sentido de la vida primario es tomar conciencia de dónde estoy acordarme de mí el truco que te di el tip que te di la técnica que te presenté es respira y pregúntate ¿todavía estoy vivo? a ver déjame ver déjame ver sí mira estoy respirando todavía estoy vivito y coleando ese es un truquito para decir aquí y ahora cuando yo me pongo a pensar sí a ver déjame ver si estoy vivo me desconecto del pasado y del futuro y me enfoco en el presente entonces dejo de buscar afuera de mí mismo tu mente inconsciente por eso la programación neolingüística es muy importante en este nivel conoce a nivel profundo de una manera sabia cuál es tu sentido de vida por lo tanto la idea sería con programación neolingüística alinear los recursos de la mente inconsciente con el aquí y el ahora para llevarte a lograr ese sentido de la vida que tu mente inconsciente sabe ese recurso ya está disponible para ti en tu interior activando esos recursos vives lo que llamamos en programación neolingüística el fenómeno light como coca cola light como comida light como cerveza light como light ligero pero también light significa luz entonces al mismo tiempo que estás ligero ligero de equipaje ligero emocionalmente estás iluminado porque light tiene esas dos variables para la palabra una es ligero y otra es luz y esa luz a la que nos referimos es la luz de la conciencia que brilla iluminando el sendero de tu vida porque ya sabes a dónde quieres ir estoy aquí entendiendo mis errores del pasado tomando decisiones de qué cambios tengo que hacer aquí y ahora para que esto no me pase nuevamente en el futuro déjame acordarme estoy vivo sí estoy vivo vivo mi sentido de vida primario ahora sí me voy a enfocar en una serie de tareas para lograr lo que yo quiero que es el sentido de vida secundario y como soy light porque como me conecté conmigo mismo estoy ligero para caminar hacia la realización de mis metas sin cargas emocionales así que ese mundo afuera deja de ser un lugar amenazador deja de ser un lugar preocupante los demás mismos dejan de ser amenazantes para mí ya no me asusta acercarme a ellos lo que ha pasado en la historia de la humanidad como lo puedes ver es esta lucha que se da entre lo que me resulta amenazante y necesito modificarlo así que vamos a pasar a un pequeño ejercicio ahora en el siguiente bloque donde te voy a decir cómo puedes encontrar ese sentido de la vida alinear tu sentido de vida primario con el sentido de vida secundario sabiendo que el sentido grandote de la vida es realización de tu potencial pleno como objetivo fundamental realizar tu verdadero potencial te lo estoy poniendo de la manera más sencilla más fácil para que aún yendo en el auto y escuchándonos aún viéndonos en este momento en el hall out o escuchándonos en el 1150 puedas entender que el sentido de la vida es la realización de tu potencial pleno y que requiere dos partes el sentido de la vida primario y el sentido de la vida secundaria el sentido de la vida primario es entender qué es lo que necesitamos hacer aquí y ahora para conectarnos en el aquí y ahora y posteriormente ahora sí pasar al sentido de vida secundaria me parece que debemos estar listos para un corte comercial en Denver así que adelante Denver vamos a un corte y volvemos en un momento volvemos a Nuevas Dimensiones de la Mente Nuevas Dimensiones de la Mente aquí en la 1150 AM Nuevas Dimensiones de la Mente Nuevas Dimensiones de la Mente en la 1150 AM Bien amigos estamos de regreso en tu programa Nuevas Dimensiones de la Mente y estamos en un tema muy profundo muy intenso daría para 10 programas sin embargo estamos tratando de hacerlo lo más condensado posible y estamos hablando de cómo la programación neolingüística te puede ayudar a encontrar el sentido de la vida en el primer bloque hablábamos de qué es el sentido de la vida y llegamos a la conclusión que el sentido de la vida es ser la persona que quieres ser a través de la realización de tu potencial en el segundo bloque hablábamos de las dos partes que hay en el sentido de la vida el sentido de la vida primario y el secundario el primario es estar consciente de que estás aquí y ahora y que eres tú y el tip o el truco que te dije es para un momento y di aún estoy vivo en medio de este caos si estoy respirando todavía existo eso hace que te alejes de los pensamientos del futuro del pasado repetitivos ella me hizo él me hizo guara 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 y después pasar al sentido de vida secundario que es lo que estamos haciendo y ahora sí vamos a hacer un ejercicio sencillo que te ayude que les ayude a todos ustedes que nos están escuchando en el 1150 de AM o bien a través de el handout para darles una dinámica para encontrar el sentido de la vida escribe en un papel la palabra cuál es mi verdadero propósito en la vida lo puedes cambiar por a qué vine a este mundo cuál es mi sentido de vida en este mundo escribes entonces arriba la frase cuál es mi verdadero propósito en la vida claro no va a ser uno solo y empiezas a escribir ser padre generar riqueza ser un exitoso en el mundo lograr convertirme en el mejor comunicador de Estados Unidos escribir varios libros lo que vaya surgiendo y después vas a revisar esa lista de propósitos hay propósitos que no tienen que ver con materialismo aquí hablé de cosas materiales puedo decir encontrar a Dios encontrar el camino de regreso a Dios a la vida trascendente superar mis karmas no generar dharmas lo que tú quieras cada ser humano tiene su filosofía de cuál es el sentido y luego cuando repases esa lista con cuál de estas frases que pusiste te sientes especialmente emocionado y sobre esa vamos a empezar a trabajar a crear porque la verdad es que hay que crear y vamos a hacerlo a través de pensamiento estratégico que el pensamiento estratégico te permite romper con la ilusión de un sentido de vida materialista y así eliminar cualquier punto de fricción que te tenga que haga crisis para poner tu vida en marcha si una vez que utilizas este pensamiento estratégico vas a darte cuenta que vas a tener claro fácilmente cómo llegar y por qué hablamos de pensamiento estratégico porque mira cuando hiciste tu lista y encontraste aquella frase de sentido de la vida que más te emocionó y esa es la que en este momento en este momento esto puede cambiar en dos o tres días dos o tres semanas dos o tres meses dos o tres años pero en este momento quiero trabajar con esta sabiendo que puede cambiar esto está bien el ser humano es cambiante me emociona esta que escribí ahora sé a dónde quiero ir y ahora sí para lograr aquello me sirve este curso me sirve este libro me sirve este entrenamiento y entonces digo no este libro no tiene que ver con mi sentido de la vida no es lo que tengo que comprar ahora o este curso no tiene que ver no es lo que necesito ahora o este entrenamiento no no es lo que necesito ahora dejas de tener pensamiento táctico de ir a buscar cosas para armar un rompecabezas que no conoces porque no has puesto el sentido de la vida cuando entiendas entonces con este pensamiento estratégico a dónde vas cómo vivir el sentido de la vida primario podrás tomar el control así de simple de tu vida tus negocios tu relación de pareja lo que significa haber descubierto al asesino interior pensamientos repetitivos del pasado o pensamientos repetitivos del futuro de tus metas y de tus sueños en ese sentido amigo o amiga programación neolingüística te enseña a través de las herramientas de PNL a cambiar la estructura neurológica de esos pensamientos todo lo que aceptas en tu mente se vuelve real para ti todo lo que aceptas en tu mente se vuelve real para ti por eso se llama programación neolingüística la programación neolingüística lo vuelve real así que encontrar el sentido de la vida es más fácil utilizando herramientas que te van a ayudar a mantener el contacto con el sentido primario aquí estoy encontrar con pensamiento estratégico con este ejercicio de haz un listado ve cuál es la que quieres y ese es el objetivo esa es la estrategia eso que necesitamos para llegar allá pues este libro pues este seminario pues este entrenamiento entonces ya sé a dónde ir porque de lo contrario andas por el mundo comprando cursos libros y seminarios que no sabemos si te llevan o no al sentido de tu vida nosotros por ejemplo hemos creado entrenamientos que se llaman el código del éxito una nueva conciencia de prosperidad coaching de hecho amigos tenemos un curso muy importante que se llama una nueva conciencia de prosperidad intensivo lo llamamos secretos de prosperidad intensivo porque yo estoy convencido de que siempre tienes el poder para decidir tu sentido de vida este lo vamos a dar mañana no si mañana viernes sábado y domingo por eso terminando el programa salgo a a Denver para mayor información 720 236 0006 con Mercedes Matulonis y ella te puede decir si todavía hay cupos a este seminario que empieza mañana son tres días intensivos donde vamos a limpiarte vamos a quitar todos esos pensamientos y virus mentales que le llamamos todos esos enemigos con los que luchas y que han estado siempre en tu interior para limpiarte y poderte ayudar a lograr tus metas y en este caso le llamamos una nueva conciencia de prosperidad tener salud prosperidad en la salud prosperidad en el amor prosperidad en el dinero y por supuesto en los amigos porque siempre estás luchando aquí y ahora con esos enemigos internos que se crearon en el pasado que mandan tu pensamiento al futuro y que te alejan de tu presente y que no sabes o no has identificado tu sentido de vida y por lo tanto no lo vas a encontrar muchos se niegan a examinar eso muchos dicen me da miedo porque examinar eso significa encontrar que en mi pasado mi mamá mi papá un tío un amigo me dañaron me hicieron sí sí y duele sí sí duele y a lo mejor al hacer alguna de las técnicas que vamos a hacer o que haces como estas puede ser que llores pero yo te pregunto ¿qué prefieres? llorar 10 minutos o pasarte 10 años 10 años no 10 minutos 10 años atorado atorado en qué? en esos programas mentales negativos que gobiernan tu vida estos programas mentales que además son inconscientes porque no sabes que los tienes deciden tu vida de una forma que ni te imaginas ¿hasta qué punto entonces tienes la capacidad de cambiar y quitar esos enemigos ocultos con la programación neolingüística amigo-amiga al 100% al 100% entonces si me preguntaran ¿cuál es la habilidad más importante que necesita desarrollar una persona? es la habilidad de pensar correctamente y pensar correctamente es saber que tengo dos sentidos de vida el primario y el secundario y para estar en el primario tengo que pensar en si estoy respirando establecer claramente tu sentido de vida para que al estar en el aquí y el ahora y bien claramente el sentido de vida haga las cosas las situaciones en mi sentido de vida secundario que es a lo que me dedico para que eso llegue así de sencillo y así de fácil de lo contrario se hace una mercantilización de la información la internet y todo si tú te metes y dices superación te salen 20 cosas pero si no tienes el sentido de vida claro ¿hacia dónde quieres ir? ¡ah! pues a dónde te va a llevar tu cerebro así que te invito a que nos acompañes 720-23-60 720-23-60-006 entonces es 720-23-60-006 con Mercedes Matulonis ahí te puedes comunicar y ella te va a explicar si todavía no lo creo pero todavía podría haber un lugar para este curso de tres días que lo llamamos Clear limpio quitando todos estos virus y estos programas ¿por qué? porque el mayor obstáculo para lograr tus metas y tus sueños eres tú eres tú en el sentido de tener esos programas del pasado ella me hizo él me hizo estar en el presente perdido pensar que tu futuro o tu sentido de vida y tu realización está en el futuro y no en el presente y así que más importante que invertir tiempo en tu trabajo que es un éxito momentáneo y hay que hacerlo es el tiempo que inviertas en cambiarte a ti mismo en mejorarte a ti mismo ese amigo será éxito permanente ¿por qué les digo que éxito momentáneo? porque tú puedes esforzarte mucho en un trabajo hacerlo lo mejor pero la empresa le va mal y la empresa sale del mercado y te quedas sin empleo no hay una certeza de que ese esfuerzo va a ser recompensado porque no depende de ti depende de lo bien o mal que le vaya a la empresa sin embargo el tiempo que inviertas en mejorarte a ti mismo es un éxito permanente porque estando en esa empresa o fuera de ella mantienes la información y los cambios así que la finalidad de la vida amigo no es tener mucha información y mucho conocimiento sino tomar acción con esa información y con ese conocimiento ¿se requiere un entrenamiento más profundo? sí por eso estamos dando estos entrenamientos donde puedes encontrar esta información 720-236-000306 Mercedes Matulonis y ahí te vas a encontrar con la posibilidad de este proceso estamos haciendo un lanzamiento y si quieres ver unos videos de coaching estamos haciendo un lanzamiento de coaching te voy a pedir que te metas a Universidad de Marketing y Ventas con pnl.com barra master guión medio coach barra video 1 repito universidad de marketing y ventas con pnl.com barra master guión medio coach barra video 1 y ahí vas a encontrar una oportunidad única para cambiar tu vida radicalmente en los próximos 7 meses Universidad de Marketing y Ventas con pnl.com barra master guión medio coach coach se escribe coach barra video 1 muchas gracias aquí a Zain por la transmisión y muchas gracias a ustedes por escucharnos adelante nuevas dimensiones de la mente nuevas dimensiones de la mente suyente 2 2 3 4 5 5 4 6